Es nuestro aniversario, cumplimos 36 años y va a ser un almuerzo. Bueno, vamos a tener muchos premios, esperamos que nuestros socios nos acompañen, que vengan todos los que puedan. Como va a estar cerrado esta semana, entramos en receso, el día miércoles 10 y el viernes 12 vamos a tener abierto de 9 a 11 acá Turismo para vender las tarjetas a la gente que nos quiera acompañar. Además, bueno, vamos a tener muchos premios, como ya dije. Estamos tratando de hacer lo más que podemos para los socios. Nuestro presidente que nos acompaña bien, toda la comisión que tenemos acá, estamos trabajando fuerte para darle a nuestros socios todo lo que podemos. Tenemos mucho turismo, muy económico y bueno, queremos que vengan y vean y estamos todos los días de 8 a 11. El almuerzo y baile es el próximo 14 de julio. Próximo 14 de julio al mediodía, 2 y 30 tienen que estar acá. ¿Costo de la tarjeta? 500 pesos. ¿Y qué incluye? Almuerzo, o sea, se va a servir pollo con ensaladas, chorizos de entrada con ensaladas también, helado y vamos a tener una torta de cumpleaños. 26 años y bueno, es nuestra intención organizar algo bonito, algo lindo, algo muy alegre, festivo, para que todos los afiliados vengan y pasen un buen momento. Como dijo Iri, la semana que viene, dos días, miércoles y viernes, de 9 a 11. Pero también yo quiero hacer una invitación a todos los jubilados y pensionados nacionales que se afilien al centro. Hemos ingresado personas nuevas a la comisión que le estamos dando una nueva impronta, estamos trabajando fuerte para brindarles más servicio a los jubilados. Yo soy el asador y como es, y lo atiendo a todos y bueno, entre todos hacemos lo que podamos para que ellos se diviertan y coman bien y se diviertan y bailen, que hagan lo que ellos quieran. Gracias.